El Gobierno Regional de Pasco informa Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la región Pasco en lo que respecta a salud, el gobernador regional, Pedro Ubaldo, en compañía del alcalde de Oxapampa, director del Hospital Ernesto Guzmán González, consejeros y población, colocó primera piedra para ejecución del mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del hospital Ernesto Guzmán González, provincia de Oxapampa, región Pasco. Inversión supera los 104 millones de soles con edificación de 600 días calendarios. Hoy nos encontramos aquí presente para hacer este acto importante de la colocación de la primera piedra de este proyecto importante que ha sido gestado hace muchos años con múltiples dificultades, con muchas reuniones, con mucha participación. También recuerdo haber participado en un momento también como autoridad para ser parte de este proyecto. De igual forma, en su participación alcalde de Oxapampa, Juan Carlos de la Torre Moscoso, expresó su gratitud por el inicio de la labor en la construcción de nuevo nosocomio, sueño anhelado por miles de pobladores oxapampinos. Felicitarle y agradecerle de parte de nuestra provincia Oxapampa por el logro de este objetivo de dar atención a la salud y en cumplimiento a su lema calidad de vida, para lograr calidad de vida además de esta gran obra, las obras que viene ejecutando en nuestra provincia y en las demás provincias de la región Pasco. Por su parte, Moisés Acuña Gómez, director de la Red de Salud Oxapampa, reconoció la labor que realiza Ubaldo Polinar. Hoy nuestro gobernador, con su lema calidad de vida, lo está demostrando. Y cuando se habla de demostrar, no solamente que este hospital vaya a beneficiar al capital de provincia que es Oxapampa, Chontabamba, sino va a beneficiar a los ocho distritos y quizás a otras regiones que van a ser un centro de referencia. Magister Pedro, el pueblo de Oxapampa no se ha equivocado en darle esta confianza para que usted pueda representarnos a nivel nacional e internacional para que pueda contribuir en el gran desarrollo, porque durante años hemos estado olvidados en el tema de salud, en el tema de educación, en las necesidades básicas que tiene. Le vemos a usted caminando por lugares, quizás que muchos gobernadores no lo han hecho. Finalmente, en unión con las principales autoridades Oxapampinas, Gobernador Regional colocó la primera piedra de esta importante obra, con el compromiso de continuar trabajando a favor de los pobladores de la región en salud, educación, vías de comunicación y agricultura. Pedro Ubaldo, Gobernador Regional. Calidad de Vida.